¡Wooow! Merece muchísimo la pena Es dinámico, es decir, tiene efecto Que hace que se mueva en el arma En particular, algo que podréis ver mucho mejor En el arma es mucho más notable Esta capa de por sí ya tiene una especie de efectos Pero también podéis ver cómo queda con este shader Que no está nada mal Fijaos sobre todo en el tono que tiene el rojo Si os fijáis, esto se está moviendo Es dinámico Hay otra serie de piezas de armadura en la que quizás puede quedar mejor Para vuestro gusto En cualquier caso, si le echamos un vistazo a cómo quedan las armas Vais a flipar con el resultado La verdad, o sea, es algo que hasta que no te fijas En cómo quedan las armas Al menos en las armas O sea, es un shader que necesitas 100% Y seguramente muchos ya lo tengáis Os estoy recomendando que lo probéis, ¿vale? Porque hay armas como, por ejemplo, esta Con la que le queda increíble De hecho, hay prácticamente todas las armas Vamos a probar con un francotreador, por ejemplo Finalidad obstruida Y sí, o sea, carga automática y borpal Toda la suerte que tuve con ese sniper Vamos a ver qué tal Nada mal Como os digo, personalmente es de los shaders rojos más guapos Que hay actualmente, por no decir, el mejor Porque es que el tono de rojo es como el que busca casi todo el mundo Que es así como oscuro Pero buen rojo notable Y además tiene este efecto que está increíble Con algunos otros tonos oscuros Y dorados No sé si terminaba de traer dorado Era como plateado Algo de los efectos Sí, más bien plateado Y personalmente creo que está increíble Así que si aún no lo has probado Ahí lo tienes Como os digo, seguramente muchos lo hayáis obtenido Y si no Si quizás no jugáis tanto grisol Pues ahí lo tenéis Y bueno, es el nivel 3 de recompensas Pero como veis Requiere el nivel 7 ¿Vale? De lo que viene a ser el crisol Así que el nivel 7 Horizonte del crisol Probadlo Merece mucho la pena Dicho eso Espero que os haya gustado el vídeo Decidme cuál es el shader Que más os está molando Que más usáis de esta temporada ¿Vale? Y le echaré un vistazo A ver qué tal está Y dicho eso Nos despedimos Bendiciones Buen día Mejor semana Ver a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno, otro se va a saberlo Ve a saberlo Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!